El 2008 es correcto, luego del 2008 he enfrentado a El Salvador varias veces, pero en Copa Oro, hemos tenido por lo general en el cuarto de final, enfrentamos al equipo salvadoreño, partidos difíciles, partidos duros, y bueno, los recuerdos, como es filosofía en mi vida, de todo se aprende, recuerdo que fue una noche complicada, una noche complicada para nosotros, jugábamos un pase cuadracular, jugábamos el pase, pero bueno, como siempre he dicho, de todo se aprende, un estadio grande, un estadio imponente, pero al final, llegué siempre a una conclusión después de ese partido, siempre van a haber entornos difíciles en el fútbol, siempre tenemos entornos difíciles, el tema es que estos entornos no pueden atentar contra tu concentración, la concentración del jugador siempre tiene que ser una concentración, como yo digo, alta, y que nada te pueda sacar de partido. El reencuentro como tal, igual lo repito, son momentos donde uno aprende mucho, nosotros ese partido, yo lo tengo plasmado en la memoria, después del primer tiempo, que íbamos ganando 0-1, el equipo cometió muchas desconcentraciones, ustedes tenían la mejor sur de Centroamérica en ese momento, que fue compañero mío, luego del municipal y quedamos campeón, el Chelló Quintalilla. Te vamos a poner de eso, eso viene a continuación. Ah, bueno, entonces, sí, yo digo que entramos en desconcentraciones que al final nos pasaron y nos costaron el partido. Nosotros, había caído una lluvia muy fuerte durante el partido y era complicado hacer fútbol en la cancha, entonces, sabiendo esto, era muy importante nosotros no regalar pelotas quietas, porque al final sabíamos que tenían un gran cobrador y que con una cancha tan mojada, donde se dificultaba el recorrido de la pelota, lo más fácil para el equipo contrario eran las pelotas quietas. Y justo eso, lo que no teníamos que hacer, lo hicimos, otorgamos un tiro libre, y Chelló ejecutó, bueno, de muy buena manera, Chelló es una persona que luego lo tuve compartido en un camerino municipal. Perdón, ¿en ese momento ni pensaban en que se iban a conocer? No, no, sí, sí, ni pensábamos, claro que no. Y después tuvimos una buena amistad, ¿verdad? No pensábamos para nada, éramos rivales en ese momento, solamente rivales. Cobra de una buena manera, luego, bueno, luego un penal, y se complican las cosas, porque al final de estar 0-1, de haber hecho un partido en casa, donde a mi concepto no le sacamos el provecho que tenemos que sacar, solamente ganamos el partido 1-0, ya las cosas empiezan a, ya El Salvador se crece, ya El Salvador ya tiene la esperanza de que puede, y es ahí donde los partidos se complican. O sea, luego lo que tú dices de lanzar, yo digo que son cosas que estaban para ustedes, al final un desvío, un tiro en la ventancia, que la desvíen y entre, son cosas del fútbol, ¿no? No, no, la verdad que no hacíamos bromas con eso, al final, es, a mí me encantaba, en el municipal me encantaba taparle, porque él tiene una zurda exquisita, pero bueno, es una gran persona, logramos levantar un título en el municipal, y quedó la amistad, quedó la amistad, efectivamente. Bueno, yo creo, ha habido muy buenos jugadores en Centroamérica, efectivamente. Ahora, El Liceo en su momento tenía, tenía ese toque de mucha calidad, de mucha, mucha calidad. Creo que es un gran jugador. Mira que no me, no quisiera catalogar los jugadores como, como si mejores o de tal forma, me quedo con que es un excelente jugador. Esto, yo lo he visto, claro que lo he visto, claro que lo he visto. A mí me gusta aprender mucho, aprender mucho, y uno aprende mucho en los tropiezos. Y no tanto verme a mí individualmente, sino sentir, o sea, sentir esas sensaciones, dónde fue que se te fue el partido, por qué se te fue el partido. Y uno aprende, y es como tú dices, uno madura. Uno sabe si da ventaja, el rival las puede aprovechar y se puede crecer. Un partido, una eliminatoria que estaba prácticamente cocinada, se te puede ir en 30 minutos. Son cosas que no se te puede olvidar jamás. Yo no me voy por la calidad. Centroamérica, Centroamérica tiene mucha calidad. Es más, hace poco estuve en un reconocimiento al día de la disparidad en Los Ángeles con el Galaxy. Si te das cuenta, el Galaxy es el equipo de la MLS con más copas. Y de las 5, 4 centroamericanos son pilares. Estamos hablando de Carlos Ruiz, ¿verdad? Bueno, el Pando Ramírez también tuvo en una. Mi persona también. Y... No sé si puedo olvidar el nombre. Este jugadorazo de ustedes. Cienfuegos. Cienfuegos. El 10. El primer día en el Galaxy. Fue Pilar también en conseguir la Copa. Entonces, te das cuenta de que el centroamericano en una liga llamada... O sea, en una liga que maneja una selección superior como Estados Unidos. O sea, el centroamericano ha emborado bien. Entonces, yo no lo veo por la parte de calidad. No es calidad. Yo creo que ellos tienen una mejor preparación. Al final, el fútbol es dinero. Tú tienes que inyectarle dinero al fútbol de tu país para que pueda crecer. Eso es así. Eso no existe otra fórmula. Tú inviertes. Si inviertes fuerte, tu fútbol va a crecer. Estados Unidos es lo que hace. Invierte fuerte. Tiene buenas instalaciones. Y sus jugadores se preparan mejor. Son más atletas, digamos nosotros. Y eso al final también puede inclinar la balanza. Es muy, muy, muy querido. Muy querido. Es el primer 10 de Los Ángeles Galaxy. Y ganó Copa con Los Ángeles. Claro que sí. Se escucha hablar de esto. En el Galaxy. Sí, sí, sí. Total. ¿Es resucido de lo que puede ser? Bueno, referente. Referente. Yo no coincidí para verlo jugar plenamente. ¿Verdad? Pero referente. Y referente de la región. Al final, Centroamérica yo lo considero como una sola fuerza. Y eso me lo enseñó mucho el Galaxy. ¿Verdad? La afición centroamericana es muy unida ya. Y eso me apoyó bastante. Unida. ¿Verdad? No. ¿Verdad? Por favor. Estoy buscando. No. No. Gracias.